Realmente nosotros encantados de venir junto a los pechones cada vez a Cotoca porque crees que venimos y la pasamos muy contra bien. Muchas, muchas gracias realmente Cotoca nos ha recibido con los brazos abiertos para nosotros. Fue un honor, un orgullo haber demostrado un poquito de lo que es Cotoca. El domingo pasado, en instalaciones de la Fraternidad de los Zánganos en la ciudad de Cotoca, se hizo el reconocimiento a la comparsa Pechones de la ciudad de Santa Cruz, quienes recibieron una mención especial por parte del gobierno municipal autónomo de nuestra ciudad, a la cabeza del señor Ramón Ayala Céspedes, quien organizó un almuerzo para recibir a estos invitados de lujo, que se ganaron con mucho cariño este reconocimiento. Dicho reconocimiento fue entregado porque los pechones en toda la temática carnavalera de este 2015 utilizaron a Cotoca como imagen para su postulación para coronadores del carnaval grande de los cruceños en 2016, incluyendo un video musical con el reconocido Fabio Zambrana en esta oportunidad, en una filmación en la estación de trenes de nuestra ciudad, acompañada por el comediante Sebastián Moreno, quienes posteriormente utilizaron la plaza principal de Cotoca para proseguir con dicha filmación y la participación de los pechones en su plenitud. Lógicamente, acompañados de la bellísima Andrea Forforí, el tema Forofo. Forofo, 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 suena la banda, la trompeta y el tambor, Forofo, 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 es carnaval y te lo digo yo. Forofo, 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 for Oye, ¿en qué nos amamos? Porro bobo, porro bobo, el carnaval y te lo digo yo. Porro bobo, porro bobo, suena la banda, la trompeta y el tambor. Porro bobo, porro bobo, el carnaval y te lo digo yo. Don gringo, don gringo, despierten carajo. Hey, hey. ¿Querías conocer el caballito, don gringo? Ahí está tu caballito, carajo. Porro bobo, porro bobo, porro bobo, que viva Cotoca, carajo. Vamos a pasar. Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca, trabajando para dejar huellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!